Música Hermanos, estamos aquí junto a la altar de Dios para que confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer patrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace parecer Música 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 El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y cumple ustedes su bendición y lo que Dios acaba de decir que nunca lo separe del hombre Música 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 Música